Uno de los temas en la mañanera, porque hubo mañanera para aquellos que se levantaron tarde, hoy 24, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí tuvo conferencia de prensa matutina, el avión presidencial, le preguntan sobre el avión presidencial, le dicen, oiga, pues, ¿qué onda? Ya pasó un año y el avión presidencial está ahí, parado, oiga, no sea, no sea hojaldra, nótese mi sarcasmo, ya ve que los periodistas ya no volamos en semejante pájaro de hierro, permítanos. No se crea, estoy bromeando, pero... No, pero tú puedes saber que sí lo piensan, eh, o sea, esto es muy real, muy real. Algunos han de decir, oiga, presidente, ¿para qué lo tiene ahí estacionado en California mientras nos pueden estar sirviendo el vinito caro y nos podemos estar perfumando con Carolina Herrera y nos podemos rascar los tanates a gusto en un avión chingón? Ah, viendo Netflix. ¿Qué, Toñito? Perdón que interrúmpame, pero podemos tener un palfun de millones y millones de pesos con el que se limpiaba el fundillo precisamente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué ya no nosotros, no? Exactamente. ¿Por qué no nosotros? Si a mí me parece que sí va la pregunta, eh. En efecto, lo que habla este reportero es sobre estos bonos, sobre los CETES que se podrían utilizar para que los mexicanos, en todo caso, busquen comprar ese avión para el gobierno de México y que se convierta en un avión itinerante turístico. Pero se me hace una idea bien locochona. Creo que tiene toda la razón el presidente en esto al decir, ¿saben qué? Pues es un avión muy caro, muy grande, que era para doscientas... ¿Cuántas, David? ¿Doscientos qué? Doscientos cuarenta personas y que se diseñó para nomás ochenta, para que fueran en todo el lujo y la chingada, ¿no? Obviamente va a estar cañón venderlo. Y precisamente el presidente dice, claro que nos vamos a deshacer del avión presidencial de Enrique Peña Nieto, ese que le compró Felipe Calderón, que no se nos olvide, que lo compró Felipe Calderón para Enrique Peña Nieto. Los problemas para venderlo son claros. Entonces, el avión era una chingonería, era un lujo volando y pues no es fácil encontrar comprador. Hay uno, tengo entendido que es por ahí pariente mío, ¿no? No es cierto. Que es de Medio Oriente, que es por ahí un príncipe, un jeque. Tengo entendido que por ahí está la intención de compra, porque pues está la lana, ¿no? Ahí la lana está. No sé por qué no han llegado al acuerdo final y ya venderlo, pero también hay que decirlo, el avión presidencial es un exceso y lo que molesta a algunos es que está pagando renta en Estados Unidos y por qué no lo dejaron acá. ¿Sabes qué? Pues si de todas formas lo vas a tener parado, pues en vez de que estés pagándole una renta a Estados Unidos por dejarlo allá, pues mejor déjalo aquí. Oye, pero qué pendejada. Se rasgan las vestiduras por la renta, pero nada dicen de lo que cuesta tenerlo volando, tenerlo en circulación y los gastos excesivos que había en ese avión presidencial. Les duele a los mismos que llaman comunista a López Obrador, a esos que están en contra del gobierno, a esos que lo tildan de ignorante, que lo llaman corrupto. A esos les duele que el presidente prefiera un avión comercial al pinche ave Fénix. Un chile les embona, así es. Bueno, lo dijo Meme. Escuchen al presidente. Buenos días, señor presidente. Buenas tardes, diario Maciones. Yo quisiera preguntarle un tema que ya está siendo un poquito añejo y hicimos una pequeña investigación. Es acerca del avión presidencial. Usted sabe que ya se cumplió un año, ya vamos para el mes 13, que se están pagando 60 mil dólares de interés mensual, algo así como 419 millones al año. Y después de que hicimos una investigación, nos llamó mucho la atención lo que dijo aquí el ingeniero Slim, el día 27 de agosto, cuando se concretó lo de la negociación de los gasoductos, y después lo repitió el 18 de noviembre, cuando se le entregó el premio nacional. En 15 palabras, él dice, cito, México es un país donde se puede tener tasas de 8% en CETES. A mí me llamó mucho la atención esa declaración, porque después ya vimos que era una clase de economía. Esto lo respaldó el 5 de diciembre, el pasado 5 de diciembre, el ingeniero Alfonso Romo. Y también dice, México es un paraíso visto desde fuera. Entonces, con estas declaraciones, nos pusimos a investigar. Y encontramos que el pueblo, como usted dice, entendido, quien tiene pocos ingresos, quien tiene más ingresos, está adquiriendo CETES directos vía Nacional Financiera, la Secretaría de Hacienda, CETES directos que cuestan, usted sabe, un CETES que cuesta 10 pesos y se venden paquetitos de 10 CETES en 100 pesos. O sea que el pueblo puede empezar a invertir de manera horizontal desde 100 pesos. Lo pueden hacer hasta los menores, los niños, los estudiantes y todo. Vimos que el pueblo está comprando CETES directos para pagar los contratos que se quedaron pendientes por la obra que no se concluyó en el aeropuerto de Texcoco. O sea, el pueblo está invirtiendo, el gobierno está recibiendo dinero, se está pagando y se está haciendo un muy buen negocio, no se está contratando deuda pública y se están dando rendimientos que van del 4.2 al 8 por ciento, lo que decía el ingeniero Slim. La pregunta es esta, señor presidente. ¿Usted convocaría al pueblo de México para que invirtiera comprando CETES directos y que ganara un rendimiento del 8 por ciento? ¿Sería algo así como lo que hizo el presidente Lázaro Cárdenas? Si usted se recuerda, en el libro de las raíces del nacionalismo petrolero de Lorenzo Meyer, donde el presidente Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas del Río, convoca por la ley del 18 de marzo a que el pueblo lo ayude. Usted ha dicho que el pueblo siempre ha salido en su defensa. ¿Usted convocaría al pueblo de México a que empiece a invertir en un bono especial que le dé de 4.2 al 8 por ciento para que el avión presidencial se pueda adquirir, que el gobierno no lo pierda, que la base financiera sea el pueblo, que ese avión presidencial se utilice como un proyecto rentable, donde el gobierno no adquiera deuda pública, y que ese avión pueda ser algo así como un museo itinerante que esté viajando México-Cancún, México-Monterrey, pensando futuro México-Tren Maya, México-Elitmo. Podría haber un sentimiento de nacionalismo, podría haber un sentimiento tal vez hasta de morbo, por viajar en el avión presidencial. Y aprovechando este instrumento financiero, o sea, no se trata de que se done dinero, ni que la deuda se le cargue al pueblo, sino de que el pueblo invierta, compre bonos. Estaba viendo que apenas el 5 de diciembre la Secretaría de Hacienda, aquí está la publicación, la Secretaría de Hacienda emite convocatorias para que se compren setes directos, que son muy baratos, que cualquiera podría comprar. Si se toma en cuenta que 30 millones de mexicanos votaron por usted, señor presidente, con que esos 30 millones invirtieran 100 pesos, tendrían 3 mil millones. Si invierten 200 pesos, tendrían 6 mil, y si invierten 300 pesos, tendrían 9 mil. Tiene lo suficiente para pagar el avión, conservarlo, no estar endeudados, pero además se invitaría al pueblo para que de manera horizontal invirtiera. Este modelo está muy, muy, muy probado, lo hizo el ingeniero Carlos Slim con Telmex, usted recordará que él vendía acciones de teléfonos de México. Y entonces le daríamos fin a este problema del avión presidencial. Como le digo, no se trata de que la señora Doña Amalia entregue sus joyas, de que el ingeniero Cuauhtémoc se acuerda que donó su alcancía, de que el ingeniero Alberto Castillo dio dos pesos, de que todos daban... Aquí no se trata de donar, sino se trata de que el pueblo invierta, que tenga un rendimiento, de que el gobierno no se endeude, de que el avión sea autofinanciable, de que no se esté pagando ya más intereses y de que se salve este problema. La pregunta es si usted estaría dispuesto a que se emitiera ese bono especial y que usted convocara al pueblo de México para que de forma inmediata se pagara esto en dos meses. Yo creo que estaría recaudado este dinero. Esa es la pregunta. La primera. La segunda es muy rápida. Hay una tradición de que a fin de año se indulta a reos. ¿Usted tiene pensado para este fin de año lanzar un primer paquete de indultos de personas que pudieran quedar en libertad de aquí al 31 de diciembre? Gracias, señor presidente. Mire, se está vendiendo el avión presidencial y 72 aeronaves y se está haciendo con el acompañamiento de la ONU para que sea totalmente transparente. Ha llevado tiempo lo del avión presidencial porque se trata de un avión muy grande, costoso, no es fácil conseguir clientes. Estamos hablando de un avión especial que hizo la Boeing. se adaptó para 80 pasajeros cuando un avión comercial con esas características pueden trasladar a 240 pasajeros. Es un avión muy grande que se debe de usar para viajes largos, viajes de en promedio cinco horas. estuvo mal en todo sentido la compra de ese avión porque no era recomendable volar ese avión en distancias cortas. Imagínense el gasto de levantar un avión para ir a Mérida o para ir a Oaxaca. Entonces, ha llevado tiempo el que se venda el avión se está siguiendo todo el protocolo en estos casos. Por eso yo no he hablado aquí. Lo hago ahora porque tú lo estás planteando. Como no me lo han preguntado, afortunadamente no he tenido que hablar y no voy a decir mucho porque son procedimientos que se siguen, se lanzan las convocatorias, se hacen las propuestas, se han hecho propuestas, hay posibles compradores, se somete el avión a una revisión minuciosa. y vale más Toño, vale más que se siga el protocolo para que después no vayan a decir que el autoritario de López Obrador malbarató el avión o cualquier cosa que te puedas imaginar, meme Toño. Este tema para mí es fascinante porque ves quiénes son los que sufren por haber perdido los privilegios. Y lo que mencionabas hace rato Vicente es muy importante, es el costo de que se esté cuidando de este avión, de que este avión esté varado, es absolutamente muchísimo menor, quiero sonar reiterativo con esto, que los costos operativos de llevar un avión y más adelante lo decía el presidente López Obrador, un avión de esa magnitud de la Ciudad de México a Tijuana, por ejemplo, es un avión que se utiliza para viajes transcontinentales, ¿no? O sea, para eso se necesita un avión de ese estilo. Bueno, lo malusaban para hacer sus pedas y llevárselo de, bueno, se lo digo yo, no estoy exagerando, para llevárselo de la Ciudad de México a Tijuana, de la Ciudad de México a Cancún, ¿no? O sea, era ridículo, absolutamente ridículo y se gastaban una lanota en cada uno de estos viajes. Lo hemos planteado aquí una y otra vez estos datos que nos han dado sobre el papel de baño multimillonario de Enrique Peña Nieto, el perfume que daban, lo que regalaban los rastrillos, lo que más me encabrona a mí es el palfun del avión presidencial y hace rato mucha gente me decía Toño, no digas eso porque si no ya no lo van a comprar. Yo me puse a pensar en esto, querido Vicente, meme, querida meme, es que mucha gente a lo mejor está diciendo yo no compro ese avión porque en ese avión se pedorreó Enrique Peña Nieto y pues, qué asco, ¿no? Pero bueno, ya se salió, ya se salió ahí y mucha gente precisamente le decía a Ceci en las redes sociales oiga, dígale a Toño, por favor, que deje de decir sandeses y que muchos empresarios petroleros árabes en todo el medio oeste podrían estar interesados en todo esto, ¿no? Sí, claro, gente de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, nomás no les contamos de los pedos que se echó ahí Enrique Peña Nieto. Con una fumigadita tiene, pero no te fijes, sea una fumigadita ya desintoxicadito, limpiecito y todo, ¿eh? ¿Para qué crees que tú? El problema es que está muy caro, o sea, que imagínate, yo creo que el problema es que es un avión extremadamente lujoso que alguien dice así como ¿y para qué lo voy a usar? No, a ver, es que además quieren enjaretarle a López Obrador y siempre lo he sostenido a esto como su problema que no se pueda vender al tronar los dedos un avión tan costoso, o cabrones no sean pinches descarados, sinvergüenzas, hijos de la chingada si la responsabilidad es de quien lo compró si el presidente no fue el que compró el avión caro lo compraron entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y quieren y quieren echarle la culpa a López Obrador porque no se venden chinga no mames Pues que uno lo compró el otro lo remodeló y ya es Andrés Manuel el que lo vende y efectivamente no es el problema de Andrés Manuel y hay que entender que cuando Andrés Manuel en campaña dijo voy a vender el avión presidencial no dijo lo voy a vender en un día no dijo lo voy a vender en dos semanas dijo lo voy a vender párenle de contar hasta ahí quedó y efectivamente venderlo es complicado hay compradores hay propuestas pero también el tema de la adquisición de cómo se va a mandar el dinero cómo va a ser la compra son los puntos finos los que están ahí impidiendo que se realice o que se complete esa transacción pero de que se va a vender se va a vender párenle de contar no lo podemos tener al aire o si no ya no lo podemos tener a los periodistas vamos miren ese avión ya se ese avión ya ya se compró o sea ese gasto ya se hizo a nombre de los mexicanos como muchos otros muchísimos otros desde Felipe Calderón y desde Enrique Peña Nieto al fin y al cabo podremos incluso pensar hasta desarmar el pinche avión y venderlo por partes pero que ya se vaya es que es lo más terrible de todo eso también menciona el presidente López Obrador y con esto cierro una situación que es verdaderamente anacrónica y terrible el avión se llama José María Morelos y Pavón el siervo de la nación José María Morelos y Pavón cuando era general le decían señor generalísimo su alteza serenísima le decían no 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 aguas yo soy servidor de la nación yo lo sirvo a usted yo sirvo a los mexicanos a mí dígame el siervo de la nación el siervo el sirviente de la nación no su alteza serenísima ni nada y probablemente una de las mejores constituciones que han existido en todo el mundo en toda América en los sentimientos de la nación redactados por José María Morelos y Pavón se establecen una serie de estrategias para que no exista esta desigualdad para que se acabe con la indigencia para que se acabe con la pobreza es absolutamente ridículo que le pusieran José María Morelos y Pavón es contradictorio es indignante tienen que ya desarmar esa chingadera aunque sea véndanlo por partes pero que se vaya que se vaya de México ya está en Los Ángeles pero que se vaya al basurero de la historia oye mi querido Toño no sé si ya lo comenté